Los de afuera no son de palo. Ya que estamos con esto del bar y todas esas cosas, bueno, levanta la pelota el equipo deportivo Maldonado, 20 minutos, le puedo cantar el primero, levanta centro, la pelota viene bien servida, cabezazo, sacan los hombres de Boston River y se van al contragolpe, pero la pelota queda en poder del equipo deportivo Maldonado, cuando el que corre la pelota es Álvaro López, ¿no? Álvaro López para el jugador Medina que va a cruzar Rodríguez por ese sector de izquierdo, viene, le va a pegar Rodríguez, y tiene la pelota, gol, 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 gol de Boston River. en un contragolpe letal, letal, triangularon, impresionante la jugada entre Alan Rodríguez, Alberti, entró Machado en definitiva, el número 22 que hace una seña de los ojitos, impresionante cómo robaron esa pelota, cómo triangulan, la pelota duda el hombre del Deportivo Maldonado, el cambio de frente para que entre Rodríguez, Rodríguez lo va a entrar solito, al jugador Machado y Machado con los ojos bien abiertos, convierte el gol, sorpresa, no hacía méritos, pero los goles no se merecen, se hacen. Fútbol en estado puro lo que estamos viendo, decíamos que está el caer el gol de Deportivo Maldonado, por lo que estaba mostrando en estos 20 minutos de partido, era el que más atacaba, el que más situaciones de gol tenía, y una vez una contra del equipo de Deportivo de Boston River, le facilitó las cosas para marcar lo que es el primer gol del partido, Boston River 1, Deportivo Maldonado 0. partido Maldonado 0. la pelota el nuevo equipo de Dariño, la pelota nuevamente del equipo de Maldonado, ya está haciendo un pase frustrado y de contragolpe ahora el equipo de Boston River, son tres hombres contra uno, lo puede liquidar, si la cruza lo liquida, Si la cruza lo liquida Si la cruza lo liquida La cruzó le pegó Gol, gol, gol 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 Gol, 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 gol de Boston River Impresionante el contragolpe En un córner a favor del equipo de Eldonado no jugaba de nuevo, pelota aquí está a favor de Maldonado se vino de contragolpe entre tres hombres la tocaron y no fueron egoístas no fueron egoístas la tocaron y la mandaron al fondo de la espiola impresionante el contragolpe me parece que fue Rodríguez el que la empujó, no Fernández el número 10 que ingresó fue el que en la última instancia la tocó la llevaron por la punta derecha entraba pidiéndosela por favor dámela, dámela, dámela Fernández por el sector izquierdo se la dio y la empujó Rodríguez, el mejor jugador del partido hasta el momento, el número 8 de Boston River le dio un pase de gol en el primer tiempo otro pase de gol en el segundo increíble, Fernández la empujó y como festeja Boston River estos puntos pareciera que Deportivo Maldonado no aprende más de los errores segunda jugada que desaprovecha porque tenía un córner a favor porque tenía un córner en que Boston River iba a defender con un hombre menos porque tiene un hombre expulsado hicieron la jugada en corta la jugaron mal y Boston River nuevamente sacó el manual de las contras y bueno, lo liquidó eran 3 contra 1 terminó haciendo efectivo el gol Boston River 2 Deportivo Maldonado 0 Los de afuera no son de palo y por el mundo por el mundo se vio suficientemente vamos a ver se vio le que se vio